Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Quieren utilizar su nombre para hacer una enorme cortina de humo. Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar. Escribió la conductora después de haber bloqueado su cuenta horas más tarde. Pero eso no fue todo pues da la casualidad que Ingrid Coronado y Atala Sarmiento, compartieron unos misteriosos mensajes donde hablaron de un karma pero sin poner nombre, pues fue una indirecta muy fuerte, aunque usuarios aseguran que se trata del pleito que tuvieron con Raquel Vigorra en el pasado. Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda. Escribió Ingrid. Recordemos que en un pasado se dijo que Raquel fue supuestamente fue la encargada, de filtrar información acerca del matrimonio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, que iba de picada por lo que la ex conductora de Venga la Alegría, comenzó una enemistad con la cubana. Por su parte Atala Sarmiento compartió un gif con la leyenda karma acompañada de una frase, quien siembra vientos cosecha tempestades, comentó Atala. En el caso de la ex intrusa supuestamente Raquel reveló datos de la conductora cuando acudió a una clínica de fertilidad para convertirse en madre. Y es que como todos saben los pleitos entre algunas celebridades de TV Azteca han estado a flor de piel empezando por la salida de Atala, quien fue duramente criticada después de renunciar de ventaneando para después, acudir a las instalaciones de Televisa y pedir trabajo aunque ya lo había hecho una vez. Cabe mencionar que ventaneando sacó sus propias conclusiones acerca de la posible traición de Raquel Vigorra, quien según balconeó varias cosas sobre la vida personal de la famosa rubia. Suscríbete para más videos. Gracias. 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 Gracias.